¿Incertidumbre? ¿Ansiedad? ¿Miedo? ¿Dudas? Todo. Todo junto. Todo junto. Yo creo que esa comedia abre esas ventanas. ¿Qué pasa en esos cinco minutos previos a saber si vas a ser padre o no? Se afloran todas las contradicciones, estás más vulnerable que nunca porque se te abre un mundo nuevo en el que tú vas a decidir si quieres o no quieres, cuáles son los miedos que tienes, cómo los demás van a responder a lo que tú decidas. Lo bonito es que desde la perspectiva del humor todo se hace con gracia. Con mucha gracia. En el sentido de que no me implico con todos ellos, los muestro, pero no me implico... Pero sí es verdad que aún siendo humor es una función que... Habla de un tema muy de actualidad, que muchas cosas de las que decimos las hemos pensado tú y yo como padres, o sea, de personas. Y mucha gente, es lo bueno que va a captar a mucha gente por eso. ¿Un test de embarazo puede cambiar la vida de una pareja? Y de dos y de tres. Yo creo que es que un test de embarazo cambia la vida, porque cuando tienes un hijo no es que cambie la vida para mejor o para peor, es que priorizas otras cosas si te da positivo. Y depende de con quién te lo hagas, porque tú has podido hacer tests con alguien, con alguna pareja y no se ha dado el caso y estas cosas, y todo tiene que ver en las relaciones. O has decidido no tenerlo, que eso también está muy bien. Quiero decir, el poder de elección, de decir, pues ahora mismo no quiero tener un hijo, porque no se me dan las circunstancias que yo creo que tengo que tener para... O sí. ¿Qué pone en jaque a esta pareja o a esta relación? Yo creo que la relación no... La relación es estable, está bien. Aunque se conocen hace poco, hay mucho cariño, mucho amor... Precisamente porque se conocen hace poco, están muy bien. No, pero sí, que en esta pareja hay mucha sinceridad, hay honestidad, no... Bueno, depende, porque yo no te cuento lo que yo pienso y tú no me cuentas a mí lo que tú piensas. Bueno, pero eso forma parte del imaginario de la función. Claro, pero lo hacemos en los flashbacks cuando no está el uno y el otro. También es verdad, también es verdad, sí. Y eso dice mucho porque es verdad que muchas veces tú dices cosas de tus hijos o de lo que piensas al respecto de tener hijos y se te tacha de mala madre, mal padre, ¿no? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes pensar eso de tu hijo? De repente, cuando eres madre, ya no eres nada más que madre y estás santificada y, ¿sabes? Y no, cuando eres madre... Las relaciones sexuales bajan un poco, ¿no? Bueno, pero solo en el principio. Cuando tienes un bebé muy pequeño. Exactamente. Luego, ¿no? No, al borde del celibato. Bueno, tú, cariño, tienes un hijo de 23. Bueno, es verdad, estamos hablando de mí. A los 40 o 50 años, ¿crees, en este caso sería más bien para ti, ver a mí, la pregunta, que una mujer acepta la maternidad igual o con la misma ilusión que a los 25? Yo creo que cuanto más edad tienes, más confianza tienes en lo que decides y más capacidad de elección tienes porque tienes más información y eres mucho más libre a la hora de decidir. Yo tuve la primera con 33 y el último con 44. Los tres han sido porque yo he querido tenerlos, pero no ha tenido nada que ver que yo fuera más mayor o más joven. Lo que pasa es que yo era distinta porque, evidentemente, en esos 11 años de recorrido, pues tú cambias un montón. Afortunadamente evolucionas, aprendes, creces, te nutres de otras muchas cosas. Y no soy la misma con 44 que con 33. Pero la ilusión puede ser la misma, ¿no?, de tener el primer hijo con 40 y pico, el primer hijo con 20 y pico. Sí, no, no, la ilusión. La ilusión es el primero, que es algo que se pone en la escala de valores de tu vida en primera posición, ¿no?, de repente. ¿La maternidad es el lento deterioro de la mujer? Se me van a caer las tetas. ¿Más? La maternidad malentendida es el lento deterioro de la mujer. Yo creo que la maternidad te da un chutazo de seguridad, de... Ahora, esta cosa que se dice así, de una cosa muy como, pero a mí no me gusta, pero que en este caso como que va bien, de empoderarse. Yo cuando parí, ¿no?, o cuando fui a por mi hija Martina, en la sensación de tener un hijo, que o lo tengo de tres meses que me lo acaban de dar, ¿no?, o otro ser que te sale de ti. Ese momento en el que tú sabes que esa vida es tu responsabilidad y que eso te da una vida y una fuerza que flipas. ¿Es un poco la sensación de ser abeja reina? No. No, vale. ¿Algunos hijos es cierto que solamente nacen para ser hijos y no están capacitados para ser padres? Yo lo digo en el monólogo. Mi personaje lo dice en el monólogo. Sí, yo siempre he defendido, bueno, no es que la haya defendido, siempre he creído que hay mucho hombre, Peter Pan aún, hay muchos que se ponen la etiqueta por justificar su inmadurez, pero otros lo son de verdad. Hay gente que sí, yo creo que han nacido para ser hijos. Hay mujeres que no les apetece ser madres y no tienen ese sentimiento nunca. Claro, pero yo creo que se sobrevalora la maternidad de alguna forma, quiero decir, ni se tiene que llevar a destrozarla, ni a ponerla, ¿sabes qué decir? A ver, si yo decido ser madre, no soy más ni menos que una que decida no serlo. Lo bueno de ahora es que tenemos la libertad de elección, de que las mujeres ya no nos presionan, nos presionan, pero menos, y ya hacemos más lo que nos da la gana, de no quiero ser madre y eso no implica que ahora ya tú seas una persona, un desecho. Antes era como, tienes que casarte y tener hijos, la mujer está programada para eso. Y ahora no, ahora las mujeres decidimos si queremos tener hijos o no. Ese comentario de, tú como eres madre, tú como no eres madre y no entiendes, a mí me chirría mucho, porque hay muchas madres que no entienden nada. Nada. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, no es una cuestión de ser madre o no, es una cuestión de evolución emocional e intelectual, ¿no? Que no tiene nada que ver con parir o adoptar o lo que sea. Hay gente que no sabe ni tener mascotas, ¿cómo van a tener hijos? Claro. No sabe ni educar a una mamá. Pero eso no tiene nada que ver con, quiero decir, con la maternidad, o la paternidad, me refiero, ¿no? Esa de, cuando seas madre comerás huevos. Yo a mi madre le digo, pues yo ahora soy madre y no como huevos tampoco. Sí. Es impuesto a la naturaleza. Ha venido un chiste, me ha venido un chiste, ¿lo sabes? Sí, claro. ¿Es impuesto a la naturaleza como mujer? Absolutamente. Primero porque ellos pueden tener hijos cuando les dé la gana. Nosotros tenemos un reloj biológico que ahora está mucho más ampliado, ¿no? Porque podemos tener hijos más tarde o nos planteamos el hecho de tener hijos más tarde y ellos, bueno, si tus espermatozoides... El esperma pierde velocidad, eso lo sabemos. Hay espermas que son lentitos, entonces, si no llegan, no llegan. Son chorritos tristes que no van a ningún lado. Entonces, hay gente que se ha gastado un dinero en su vida en anticonceptivos, no han sido preparados. Porque no les ha servido nunca. Porque no eran fertiles desde un principio. Entonces, eso también... Bueno, no digo nada. ¿Es verdad que a algunas mujeres la maternidad las convierte en bobas o en ilusas? Ella cuando habla de eso en la función se refiere a ese tipo de... Madre, que hablas, que hablan esos niñitos así. Que hablan así, que lo hace Carlos en ese caso, ¿no? Pero qué palabrotota, qué cosota, ¿sabes? Como que de repente las oyes hablar con un niño y parece que las había abducido un ser de... Mira, la maternidad es como el éxito o el dinero. Las personas no las cambian, les saca lo que tienen dentro. Si una es boba, va a ser boba siendo madre o no siendo madre. Y esto es lo mismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con querer y mimar y cuidar. Porque yo, por ejemplo, que soy bastante bruta a nivel que puedo tener una conversación con mis hijos que no esté en el... Pero que yo, o sea, que soy muy cariñosa con ellos y les quiero decir no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Porque tienes que ir con mucha cuidado que luego se te juzga como si fueras una señora muy chunga, ¿sabes? Y eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser súper cariñosa y no hablar como si... Sí, pero no todo lo que te encuentras por el suelo es caca, ¿no? ¿Ay, eso no que es caca, eso no que es... No, eso es una colilla, eso es una cosa sucia... Claro, el personaje de Valeria dice no hay que perder la objetividad, si es feo y sin gracia como esto que tenemos aquí, pues chico, no tienes que dar cuenta, ¿no? Ni el más guapo ni el más feo. Claro. ¿Por qué, Carlos, tu personaje tiene un sentido nefasto de la estética? Bueno, es un momento muy concreto de la vida de Diego en el que llevo una camisa no muy agraciada, pero como puedes ver, ahora voy con un jersey verde con mis ojos. Pero precisamente por eso, porque ella le dice, claro, tú te vistes así y como vas vestido, no ahora, como va vestido la función, dice, y tú tienes un sentido de la estética lamentable, con lo cual no puedes valorar si tu hijo es guapo o no, porque tú no tienes sentido de la estética, ¿no? ¿Puede cambiar la vida de una pareja dar un giro de 180 grados a partir de un test de embarazo? Sí. Sí. Incluso, mira, te diría, incluso no vamos a decir si lo tienen o no lo tienen, pero si no lo tuvieran, en el caso de que no lo tuvieran, es una cicatriz que queda ahí en una relación. Es, ostras, si lo hubiéramos tenido, a lo mejor pasan los años y... o igual de repente dices, ah, pues no lo hemos tenido, vamos a por él. Ah, bueno, sí, 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 pero a veces, no, si lo hubiéramos tenido hace cinco años, bueno, me hubiera pasado una relación, es decir, si hubiera ocurrido, hubiera estado ahí y si no ha ocurrido, pues no ha ocurrido, ¿no? La vida, hay que vivirla en presente absoluto y hay que valorar lo que tienes en cada momento, ¿no? Y saber, intentar ser inteligente para decidir qué puedes hacer en cada momento. Carlos Melani, Melani Carlos. ¿A dónde? Los actores, catalanes, de Badalona. Yo, de Badalona, Carlos. Barcelona, capital. Cerquita. ¿Por qué dejas Badalona, por qué dejas Barcelona y cómo es ese viaje? Hostia, madre mía, va para atrás, muy para atrás, pues porque, ay, a ver, yo salí de mi casa con 16 años porque empecé a trabajar de modelo de publicidad porque yo bailaba antes entonces ya bailaba clásico en el Instituto del Teatro entonces yo no quería bailar más pero sí que tenía esa necesidad de poder expresar con el cuerpo muchas cosas, ¿no? y no sabía hacia dónde canalizar. Mi tía era modelo y me dijo, pues niña, vete a hacer algo, algo de eso. Entonces empecé a viajar muchísimo. ¿Quién tuvo o retuvo? Bueno, sí. Empecé a viajar muchísimo y ya entonces murió mi padre y cuando murió mi padre me volví a Barcelona y eso y yo sabía que yo no quería estar ahí. Entonces de repente me vine a estudiar aquí a La Ruta y con 50.000 pesetas. Qué valiente. Pues ¿cuánto es? 300 euros, pues 300 euros y nada más. Y entonces pues tuve la grandiosa suerte de empezar en un casting que había anotado en el tablón de anuncios de la escuela. Era una serie que se hacía con... Era para hacer de hija de Pepe Sacristal que luego se convirtió en mi padre adoptivo porque acababa de morir el mío y yo hacía de su hija y fue todo precioso. Yo le amo con locura. Además un ser, imagínate, que él fue el me dijo lo mejor del mundo. Me dijo, tú no te tropieces con los muebles y que se te entienda. Y a partir de ahí tiramillas. Qué grande. Y tuve mucha suerte porque enseguida empecé a trabajar a los tres meses de venirme a Paraca y bueno, pude empezar a vivir de esto. Antes trabajé de camarera en esos tres meses, de limpia váteres, bueno, lo que hacemos todos los actores cuando no estamos trabajando. Tú viniste antes que yo. ¿Cómo llega ese primer éxito televisivo y cómo lo afrontas? ¿Cómo te enfrentas? Siempre he afrontado estas cosas como un medio de aprendizaje y yo creo que nunca hubiera podido hacer un personaje el que me tocara después sin haber hecho lo anterior. Siempre tengo esa sensación como de, pero hasta ahora, de que todo me lleva a lo que voy a hacer después. Entonces no lo hago como un éxito, sino como un éxito sí de aprendizaje porque descartas cosas, hay mucho más conocimiento, sabes qué es lo que funciona más, qué es lo que no, qué es lo que te arriesgas. Entonces... ¿Cuáles de los personajes que has hecho te han servido como terapia? Todos. ¿Y el que más pesadillas te ha...? Yo no vivo el trabajo de una forma conflictuada. ¿Ningún personaje que te haya enfrentado...? Mira, cuando estaba haciendo la embajada era un personaje que era una ladrona de un guante blanco y era un personaje muy alejado de mí con una sexualidad chunga. A ver, chunga. No chunga, sino igual más... Te cuento un poco, cariño, porque esto no me lo has contado. No, y David Verdaguer, que era mi pareja en esa serie. O sea, los dos hablábamos porque era algo muy brusco, entonces yo tenía una relación en ese momento y a mí sí que me conflictuaba el tener ese tipo de sexo y luego volver a casa, que evidentemente no es sexo, vamos a ver, que no me la metía, pero bueno, pero es todo eso a mí... Pero no lo he vivido como algo malo nunca. O sea, nunca me ha conflictuado el hecho de estar trabajando. Afortunadamente en eso igual sí que estoy sana, que sé cuando estoy trabajando en eso estoy sana, en otras cosas no. Lo que quiere decir mi amiga es que no se llevan los personajes a casa, eso es algo muy profesional. Es que mi casa es imposible de los personajes porque abren la puerta y... ¡Mamá, el Spiderman! ¡Se me ha roto la mano! ¿Sabes qué? Se te olvida todo en el minuto en el que llegas a mi casa porque te hace una hostia de realidad con los tres niños. No te llevas los personajes a casa, pero sí has llevado un personaje a cientos de hogares durante diez años. Sí. ¿Qué sigues saboreando de ese personaje? Ese personaje es que es precioso, es que es un personaje al que yo solo puedo dar gracias. primero por haber podido trabajar con el pedazo de elenco que había ahí en comedia, que eso me ha hecho aprender muchísimo y que también me ha repercutido a la hora de que puedo hacer comedia y drama. ¿Sabes? Que eso para una actriz o un actor te da tranquilidad porque tienes a más sitios donde agarrarte y sobre todo con esos actorazos con los que he aprendido a hacer comedia, de alguna forma, que siempre aprendes porque no dejo de aprender ahora. Unos de otros, ellos también habrán aprendido de ti. Bueno, pero yo en ese caso yo no había hecho comedia, comedia, sitcom, ¿sabes? Ellos sí. ¿Y cuál era la pregunta? Ah, ¿qué me ha aportado? Y luego poder trabajar con Luisa Narciso que llevo 25 años trabajando con él que me da la oportunidad siempre de poder hacer personajes muy chulos y luego el calor del público, la gente siempre ha tratado al personaje de Paz con muchísimo cariño y me han dado muchísimo cariño. Entonces, yo no puedo decir nada malo de eso. Claro, claro. Totalmente, además, tampoco me quedé ahí cuando acabó porque justo después de eso a los 10 días yo ya estaba bajo sospecha que era una serie de bambú que me dio la oportunidad de empezar a hacer drama justo después de hacer comedia, de ahí vino la embajada, o sea, que he estado como todo el rato trabajando y gracias a también al personaje de Paz y a las productoras que me dieron la oportunidad de poder hacer drama cuando yo venía de la comedia más absoluta que eso era lo que a mí me daba miedo. Carlos. Uy, pues mira, yo un poco como ella, yo vine más tarde a Madrid pero sí que también empecé con el cuerpo pero no era modelo. O no eras modelo no hay quien para decirlo, pero sí hay una cosa que creo que pocos actores pueden decir y es haber trabajado con los clowns más importantes de Europa, has trabajado con divisibles, he trabajado con excomedián, con excomedián, sí, digamos con los grandes, con jubilás casi. Y fíjate que yo no soy un actor vocacional, yo nunca dije de pequeño, no, yo de mayor que soy actor y tal, es como que es lo que más me gusta de este trabajo, que tienes que estar siempre en presente, me dejé llevar y empecé a estudiar El cielo del cuerpo pero estudié Mimo y Pantomime en el Instituto del Teatro de Barcelona y a la vez estudiaba pintura que eran las dos cosas que más me gustaban y pensé, bueno, pues donde me lleve la vida. Es un actor, o sea, una persona polifacética y un actor porque hace mogollón de cosas y muy chulas. Mirá ese cuadro. Ah, ese es suyo. Ese cuadro. Yo tengo uno en casa también, increíble. Y entonces piezas a piezas, bueno, pues lo primero, obviamente, como tienes que pagar alquileres y esas cosas, pues lo primero que me dio dinero fue la interpretación, y como tú dices, trabajando con estos grupos. Luego viene aquí también con la suerte de venir una serie que se hacía en televisión española que justo el día que nos dijeron oye, que ya se acaba, que no va a continuar, volviendo con el coche me llaman para hacer un piloto de un programa que se iba a llamar Cámara Café. Y pensé, bueno, pues vamos a hacer el piloto, ¿no? Es decir, que también he tenido esa suerte que tenemos algunos que no sabes de dónde te viene que te hace seguir trabajando, seguir trabajando y a lo tonto pues llevas ya 30 años en la profesión y dices, hostia, pues... Pero aún digo que soy pintor, ¿eh? Un digo, soy pintor. ...es hechitos de la pequeña pantalla como puede ser Cámara Café, como puede ser Gintonio, como puede ser esa maravillosa serie de la que yo estoy completamente enamorada, pues, Aida, ¿se paga a veces en algunas ocasiones un peaje caro el de haber sobrepasado el éxito televisivo? Bueno, tiene sus pros y sus contras. A veces, como la gente se cree que te conoce porque te han visto haciendo esos personajes, pues dicen, pues a lo mejor tiene un proyecto y no les interesas porque te reconocen solo de un trabajo, ¿no? No saben que somos actores y que nos podemos caracterizar y cambiar en función del personaje que nos ofrezcan, ¿no? Que tenía un amigo que siempre decía, hostia, pues si te has hecho el Cámara Café que era un oficinista sindical estadounidense y en Gintón y hacías un homosexual así de alto standing en un gimnasio. De alto standing. Y luego hacías una obra de todo. Era como mi prostituta y nos hubiéramos podido encontrar. nos hubiéramos podido encontrar. Y vas probando cosas y dices, hostia, pues si es que es nuestro trabajo. Y yo creo que en este país aún se califica mucho a los actores entre actores de comedia y actores dramáticos. Dices, no, los actores son actores. Bueno, igual de televisión y de teatro, ¿no? O de cine. Yo elegiría todo el rato hacer una cosa y otra. Una amiga de mi madre le dijo cuando empecé que también empezaba haciendo mucha publicidad. Dice, dile a tu hijo que es el mejor actor de anuncios que he visto. ¡Qué bonito! Y dice, tenía que maja. Entre ella y yo, ¿qué es lo que cambiará y lo que cambia al público cada día en el patio de Bucata? La reflexión. Yo creo que se abre un mundo entre ellos que de repente se atreven a contar las cosas. Se atreven a decir lo que piensan porque como nosotros estamos aquí y estamos vomitando verdades, ¿no? Como cántaros. Claro. Pues ellos también se dan la oportunidad de poder expresarse tal y como creen, ¿no? Como piensan. Y eso a mí es lo que más me está gustando. De salir fuera cuando acabas la función y que haya gente que te... Que bien me lo he pasado, pero... Que bien me lo he pasado, que es lo primero, ¿no? Que nos hemos reído, pero luego entran a machete a contarte su vida, ¿no? Y eso te da un momento de reflexión que me parece en el teatro que es guay porque la gente se siente libre de poder hablar porque nosotros no nos estamos juzgando el uno al otro en escena. Exponiendo. Si nos estamos exponiendo y eso da mucha satisfacción. Con el añadido de que cuando tienes la suerte de trabajar con una actriz como Melanie sabes que está siempre en presente y si la miras así o la miras así se va a modificar y te va a dar esa verdad que tiene el teatro cada día que siempre es diferente un poquito diferente. Y trabajar con Carlos es guay. Es la segunda función que hacemos juntos. Hace 13 años que hicimos una que dirigía Paco Mir. Que no Pablo. Paco. Que no Pablo, que esa la dirige Pablo. Pablo Mir y Paco Mir. Es muy fuerte todo. Bueno la dirige Zenón Recalde en la versión argentina era Pablo Mir. Pero el autor es Paco Mir. Pablo Mir. Jesús que tío. Y a nosotros nos dirigió Paco Mir del Tricicla. Hace 13 años y reencontrarnos otra vez ha sido brutal. Hay una complicidad buenísima y a nivel actores es maravilloso trabajar con él porque siempre sabes que está ahí con agarrarte. Estamos. Que somos dos. Que somos dos. No hay más. Mirán y Carlos. Carlos Mirán y gracias. A vosotros. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.